La policía, la policía que uno va a hacer la guerra, las mares con porciertos, para los presos reporteros, con porciertos, con porciertos, con las manos, con los manos, ¡Ay, Dios mío! ¡Ocasional, Señor, mi Dios, mi Señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡La vida se nos aporta! ¡Esperando su perdón! ¡Señor de la encarnación! ¡Señor de los hermanos! ¡Ay, Dios mío! ¡Señor de los hermanos liberados, ¡Nos de los hermanos muerto AM! ¡Nos de la migración! ¡Nos de los hermanos muerto AM! ¡Nos de los hermanos muerto AM! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.